Te quiero así, bonito, como tú querías llenar de alegría tu corazóncito Mi vida El oficio No sé, como en el Jera, en el Miguel Es más de eso Cine A mi mamá Contra picada, ¿no? El Instagram El Papel Sanitario Exitoso, ganador A mi novia Y bueno, no sé, la playa, no playa Día Paco El León ¿Qué tal amigos? Yo soy Julio de los siete muchones y quiero invitarlos a que vean a mis amigos de CG Latin Magazine. Ya vamos a ver. ¿Qué tal amigos? Yo soy Julio de los siete muchones y quiero cantarles un pedacito de nuestra nueva canción se llama Darte todo y dice así. Yo quiero darte todo, todo y más, tenerte entre mis brazos, regresar. Yo quiero amarte, quiero besarte e intentarlo una vez más. Llevalo a los siete muchones. Llevalo a los siete muchones y con Víctor dirija. Llevalo a los siete muchones y con Víctor dirija. Llevalo a los siete muchones y con Víctor dirija. Gracias.